Tú me subes a la nube Tú me subes a la nube Tú me subes a la nube No me dejes caer en este cielo Con tu amor me juzgué y no quiero jugar un demo Tú me subes a la nube No me dejes caer en este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Mami, todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Con ganas de volverte a verme Estás dejando tus ojos No lo tiene nadie más Tú me subes a la nube No me dejes caer en este cielo Con tu amor me juzgué y no quiero jugar un demo Tú me subes a la nube No me dejes caer en este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Escribo por el modelo Mario Benetti De tu cuerpo y tus piernas aletí Deja que el beso comiendo espagueti Enamorado y no se lo había metido Por eso es mía En ella no, pero en ti confío Se sabe cuidar sola, nunca anda en coro Hay una guerra por el mapa, tu tesoro Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar y a llevar Con ganas de volverte a verme Estás dejando tus ojos No lo tiene nadie más Wow Tú me subes a la nube No me dejes caer en este cielo Con tu amor me juzgué y no quiero jugar un demo Tú me subes a las nube No me dejes caer en este cielo Me gustó tanto que tengo miedo a enamorarme de nuevo Lo voy a essayer de que tenga miedo a en este tradedo Me gustó tanto que tengo miedo aтяи En un��o tanto que можешь beber En un me dejes caer en este cel查 Me gustó tanto que tengo miedo a件o Lo que quiero hacer No me gustó tanto que pequeño Tú me subes a la nube Tú me subes a trabajo Tú me subes a la nube Tú me subes a trabajo Gracias por ver el video.